¿Qué es la persecución de los cristianos en el siglo XXI? ¿Qué es la persecución religiosa? ¿Qué es la persecución de los cristianos en el siglo XXI? ¿Qué es la persecución de los cristianos en el siglo XXI? Es decir, un 15% de los cristianos, uno de cada siete cristianos, sufre tribulación, sufre dificultades, sufre persecución, sufre acosos, sufre hostigamiento por el solo hecho de ser cristiano. ¿Se dan ustedes cuenta? Por el solo hecho de ser cristiano. Ni siquiera por manifestarse con especial vehemencia su condición de cristiano o por hacer apostolado, sino simplemente por ser cristiano. Por haber nacido cristiano, por vivir en una familia cristiana o por ir a las iglesias los domingos o cualquier otro día del año. En el libro Cristianofobia, cuya lectura propongo a usted, analizo el caso de nada menos que 24 países del mundo. 24 países muy diferentes, uno de ellos es el nuestro, donde también existen formas de persecución religiosa. Parece mentira, pero también en España, también en Europa, también en Estados Unidos, también en Occidente. Sufrimos formas peculiares de persecución, de acoso, de hostigamiento religioso. Formas que además no van a menos, sino que por el contrario van a más, lo cual las hace particularmente peligrosas, particularmente inquietantes y particularmente desgraciadas. Por lo tanto, la realidad de la persecución religiosa, la realidad de la persecución de los cristianos en el mundo. Eso es lo que le propongo conocer mejor con la lectura del libro Cristianofobia, la persecución de los cristianos en el siglo XXI.